Hola, ¿qué tal? Hola, Jimé. Hola, mi amor. Buenas noches. Buenas noches otra vez aquí. Hoy es 19 de junio y estamos en las efemérides que inician a partir del día de hoy. Y hoy, 19 de junio, es Día del Padre. Hoy festejamos el Día del Padre. Felicidades atrasadas a todos los que son papás y festejaron este día. Muchas felicidades, sí. Hoy vamos a tomar, ¿qué café? Hoy vamos a tomar un café de Chiapas. Un café muy rico de Chiapas que lo pueden conseguir muy fácil. Ahí está caliente. Está muy caliente. Bueno, este, que lo pueden conseguir muy fácil en cualquier lugar. Se llama Taza. Y es un café muy rico de chapánico. Bueno, pues, café chapánico. Ando vestido de negro y siempre voy a salir vestido de negro. Mi amigo Toño Gómez dice que ya cambie la camisa negra, pero no. Este es mi... El look. Mi look para este tipo de charlas, ¿no? Ok. Bueno, hoy vamos a comenzar hablando de Ramón López Velarde, el poeta nacional. Este gran poeta nació en la ciudad de Jerez, en el estado de Zacatecas, un 15 de junio de 1888. Y falleció un 19 de junio de 1921 y es por eso que lo estamos recordando el día de hoy. Bueno, López Velarde fue el primero de nueve hijos y en él influyó mucho tres cosas. Una, que su papá era abogado. Segunda, que su familia era muy católica. Y tercera, bueno, que se influye en todos los hombres que le gustaban mucho las mujeres. Ok. Y entonces, su papá era un gran abogado en Jerez, que se hizo de mucha fama, con mucho trabajo. Con su dinero fundó un colegio, un colegio católico allá en Jerez. Y bueno, López Velarde lo mandaron primero a estudiar al colegio de niñas, o con las niñas, un colegio con mujeres. A él no le gustaba esa idea, pero finalmente terminó una parte estudiando con las mujeres y eso le ayudó para tratar de mejor manera, saber tratar a las mujeres, ¿no? O que le gustaran más. Que le gustaran más. Que le gustaran más. Después lo mandaron a estudiar al seminario, pero pues no se dio cuenta que no era por ahí su vocación. Y terminó estudiando leyes en San Luis Potosí, se fue a la Universidad de San Luis Potosí y allá se graduó de abogado. O sea, lo mandaron con las niñas y después al seminario. Al seminario y después pues terminó allá. Y bueno, López Velarde, como decía, le gustaban mucho las mujeres, tuvo muchas novias. Pero en particular hubo una de la primera que se enamoró una vez que regresó de vacaciones a Jerez, conoció y se enamoró de Josefa, que era la cuñada de su tío Ramón. Era una mujer ocho años mayor que él, pero se enamoró de ella y le compuso el primero de sus poemas. Y este poema se llama Fuenzanta. Les voy a decir un fragmento de él. Dice, tú conoces el mar, dicen que es menos grande y menos hondo que el pesar. Yo no sé ni por qué quiero llorar. Será tal vez por el pesar que escondo, tal vez por mi infinita sed de amar. Este es el poema, bueno, parte de Fuenzanta, un poema muy, muy, muy famoso. Y después en Aguascalientes, estuvo viviendo en Aguascalientes una época y fundó con un amigo de él una revista que se llamó Bohemio. Él escribió en esta revista y en otras con un seudónimo que era Ricardo Wenser Olivares. Hubo otras revistas en Aguascalientes en las cuales también firmaba con este seudónimo. De hecho, quiero decir que el seudónimo de, bueno, no es seudónimo, pero el nombre de López Velarde realmente era Ramón Modesto López Velarde Berumen. Su mamá se pidaba Berumen Llamas. Pero bueno, pues él lo acortó y simplemente era Ramón López Velarde. En su vida conoció y leyó, pues, naturalmente muchos poetas, pero influyó mucho el modernismo de Amado Nervo. Ya habíamos hablado de Amado Nervo en otra ocasión. Y el modernismo de Amado Nervo influyó en la obra de López Velarde. La época que le tocó vivir a López Velarde, pues, fue la época de la Revolución Mexicana. Y él apoyó a Francisco I. Madero. De hecho, se dice que cuando a Madero lo apreciaron en San Luis Potosí, él como abogado hizo la defensa de Madero. Pues él estaba muy contento porque pensó que cuando Madero llegara al poder lo iba a llamar a trabajar con él. Pero el catolicismo de López Velarde impidió que esto ocurriera de esa manera, ¿no? Entonces, él regresó a la Ciudad de México. Estuvo trabajando como maestro de literatura en la Escuela Nacional Preparatoria. Y llegó a ser secretario particular del secretario de Gobernación de aquella época. Sin embargo, con la caída de Carranza, ya le quitan el puesto y ya nunca más vuelve a trabajar para el gobierno. Escribió para un diario católico, bueno, para muchos diarios, pero en particular uno que es muy conocido, que se llama La Nación. Y allí escribió varios poemas, ¿no? Después escribe en 1916 su primer libro y su primer libro se llamó La Sangre Devota. Y bueno, pues ya vemos otra vez la influencia del catolicismo para escribir La Sangre Devota. Y un amigo de él dibujó la portada que estamos viendo aquí en el libro de La Sangre Devota. Y allí incluye un poema también muy conocido que se llama A mi Prima Águeda. Bueno, no se los voy a leer porque prefiero leerles otro poema que está en su segundo libro que se llama Zozobra. Este lo escribió en 1919 y allí escribe 40 poemas. Y uno de ellos, que me parece un poema interesante, es dedicado precisamente a las mujeres de su pueblo, de Jerez. Y se llama Jerezanas. Y dice así un fragmento de él. Jerezanas, paisanas, institutrices de mi corazón, buenas mujeres y buenas cristianas. Os retrató la señora que dijo, cuando busque mi hijo a su media naranja, lo mandaré vendado hasta Jerez. Porque jugando a la gallina ciega con vosotras, el jugador atrapa una alma linda y una púdica tez. Bueno, es largo este poema, Las Jerezanas. Pero seguramente las jerezanas se sentirán muy orgullosas de tener un poema de López Velarde, ¿no? Él escribió la métrica de sus poemas y muchos de sus poemas eran en decasílabos. Es decir, tenían 11 sílabos. Y eso era algo interesante. Eran realmente largos, ¿no? En cada una de las líneas de sus poemas. Bueno, hay que decir que ya cuando cae Madero y con motivo del primer aniversario de la independencia de México, él escribe en un periódico que se llamaba El Maestro, escribe López Velarde, algo sobre la patria. Esta novedad de la patria se llamaba. Y este ensayo que escribe sobre la patria es el que lo hace inspirarse para escribir después el poema La Suave Patria. La Suave Patria. La Suave Patria que se publicó precisamente en este diario El Maestro, o revista El Maestro. Se publicó, pero hasta después de que se murió. De hecho, se publicó el mismo mes. Él murió, como dije, en junio de 1921. Y ese mismo mes de junio se publica, pero después de que ya había muerto López Velarde. La Suave Patria. La Suave Patria. Y les voy a leer un fragmento de La Suave Patria, que seguramente ya muchos de ustedes la conocen, seguramente la leyeron cuando estaban en la secundaria, en el colegio. En los libros de texto venía. En los libros de texto venía La Suave Patria. Y bueno, vamos a recordar. Suave Patria. Tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío. Tus hijas atraviesan como hadas, o destilando un invisible alcohol. Vestidas con las redes de tu sol, cruzan como botellas alambradas. Suave Patria. Te amo, no cual mito, sino por tu verdad de pan bendito. Como a niña que asoma por la reja, con la blusa corrida hasta la oreja, y la falda bajada hasta el huesito. López Velarde escribía sobre cosas cotidianas también. Sí. Entonces, sobre lo que veía en su país, él escribía. Bueno, pues los poetas enamoradizos, pues corren riesgos. Y a nuestro poeta nacional, pues le dio sífilis. Y luego la sífilis se le complicó con una neumonía. Y falleció a los 33 años. Ay, el joven. Cuatro días después de haber cumplido 33 años, fallece el poeta de la nación. En esa época estaba Vasconcelos en la Secretaría de Educación. Le mandó a hacer honores a Ramón López Velarde. Y después se publicaron dos libros que ya los tenía, pero no los había todavía sacado a la luz. Uno es el Son del Corazón y otro es el Minutero, que está en prosa. Ahora sus restos están en la rotonda de las personas ilustres en la Ciudad de México. Y en la Colonia Roma, su casa, donde nació, bueno, no donde nació, donde vivió y donde murió, está el Museo López Velarde. Ahí en la calle de Álvaro Obregón. Ahí en la calle de Álvaro Obregón, en la Colonia Roma. Y en esa casa se guarda la obra de Efraín Huerta y de Salvador, ¿no? Ahí están muchos volúmenes de estos dos grandes escritores. Es una casa preciosa, donde se presentan muchos libros, dan cursos. Es muy padre casa. Es muy bonita la casa. Ya hemos estado por ahí. Hemos estado allí en esa casa. Sí. Y un escritor, Guillermo Sheridan, escribió, yo creo, la biografía de López Velarde más completa, que tituló Corazón Adicto. Vale la pena, quienes se interesen en conocer más la vida de López Velarde, leer Corazón Adicto. Hace 19 años se instituyó un premio, el Premio Iberoamericano, precisamente que lleva el nombre de Ramón López Velarde. Premio Iberoamericano a la Poesía. En 2011 se lo otorgaron a nuestro amigo, el poeta Vicente Quirarte. Y hace apenas un par de días se lo otorgaron a Juan Villoro. Juan Villoro es un escritor, ensayista, un gran personaje actual de la literatura mexicana, pero no escribe poemas. Entonces hubo un poco de inconformidad por algunos, los que siempre se inconforman de todo. Dicen, ¿por qué le dan el premio de poesía a Juan Villoro si Juan Villoro no escribe poesía? No, pero resulta que Juan Villoro ha sido de los grandes promotores que han difundido la obra de López Velarde. Entonces, en reconocimiento a este trabajo de difusión de la obra de López Velarde, le dieron con todo merecimiento el premio a Juan Villoro. Además, Juan Villoro cuenta que algún pariente de él, una parienta de él, también fue noviecilla de López Velarde en San Luis Potosí. Muy bien, muy coquetón de López Velarde. Bueno, para terminar esto, quiero comentar, simplemente leerles lo que precisamente dijo Juan Villoro cuando le entregan el premio López Velarde en el Teatro Hinojosa, allá en la ciudad de Jerez, en la ciudad de Zacatecas. El gobierno del estado entrega este premio y él dice, cuando lo recibe. La combinación extraordinaria entre la lengua popular de México y el fogonazo de la intención poética. La combinación entre lo popular y lo culto, del habla llana que tenemos todos y al mismo tiempo la intención poética. De ese maridaje está hecha la poesía de Ramón López Velarde. Ay, qué bonito. Bueno, resumen muy bien. Muy padre. Lo que fue López Velarde. Así es. Pues este fue nuestro autor mexicano en este efeméride que hoy recordamos. Muy padre, muy padre. Muchas gracias, López Velarde. ¡Gracias! 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 a hablar de música? ¿Qué tal? Lo sorprendí, ¿verdad? Pero no, esto que estamos escuchando es la barcarola inspirada en los cuentos de Hoffman, que es de quien vamos a hablar esta noche. Ah, muy bien, adelante. Pues bueno, vamos a hablar de Ernest Theodor Amadeus Hoffman. Y fíjense que él nació un 24 de enero de 1776, es de origen prusiano, y él fue escritor, fue jurista, fue dibujante, fue caricaturista, incluso fue músico, fue cantante, fue barítono, es decir, fue un hombre muy completo con muchas aficiones artísticas. Y él se creó en la familia de su madre, una familia muy exigente, con creencias pietistas, este concepto pietista o esta palabra viene de los luteranos, es una rama de la iglesia luterana y son los pietistas. Entonces ellos eran muy conservadores e incluso rayaban en el fanatismo. A Hoffman le encantaba pues toda esta parte artística, toda esta parte que le encantaba, como les comento, la música y de hecho fue virtuoso para estudiarla. Le empezó a estudiar y se convirtió en una persona, en un muchacho pues muy, que demostró ser un hombre que tenía pues muchas facilidades, incluso virtuoso, ¿no? Pero en su familia le dijeron que no, que él tenía que ser abogado, otro abogado más dentro de, de todos los que hemos visto, ¿verdad? ¿Cuántos han sido abogados? Sí, claro. Entonces, pues él estudió abogacía y pues también lo hizo bastante bien, también fue, fue muy, muy exitoso en su carrera. Con su tío no se llevaba nada bien, que era con los que, con los que vivía, vivía con la familia de su madre, su tío, el papá de la madre. Era un hombre pues muy exigente, muy fanático y tan es así, el hermano de su madre, este, el hermano de su madre y tan era tan exigente que él decía que se dirigieran a él como Dios mío. Entonces le tenían que hablar, hola Dios mío, ¿cómo estás? Etcétera. Entonces, pues con esto se podrán imaginar ustedes que, qué grado detención y fanatismo podría haber existido en la casa de Jod, ¿no? Este, pues era, era en 1800, como les comento, él estudió, él estudió abogacía y lo nombran auditor y ocupó un puesto en el tribunal de Varsovia. Es decir, era también exitoso en su carrera este, como abogado, pero a los 30 años de edad él replantea su vida y dice, yo ya me cansé de estar siendo abogado, ya me cansé de esta vida de, de, este, en los tribunales y entonces se va a vivir fuera de Varsovia y empieza a componer música, empieza a hacer una orquesta, ya empezó a hacer lo que a él le gustaba realmente, creó una orquesta, organiza conciertos y pues bueno, ya está feliz, él, él ya empieza a sentirse realmente en lo suyo y empieza a hacer caricaturas para, para las personas de, de la política, para todos los políticos, pues los caricaturistas empiezan a mofar, como bien vemos en, en muchas caricaturas, este, pues sirven para mofarse un poco de la situación y Hoffman hizo lo mismo, a través de las caricaturas se mofaba de la, de las personas del gobierno y pues se metió en gravísimos problemas Hoffman por andarse, este, burlando de la gente y se va a vivir a Baviera en 1808 y pues vive de su arte y trabaja de hecho como tramoyista en el teatro, porque también él escribe teatro, monta obras de teatro y entonces, este, trabaja como tramoyista en el teatro y en 1814 escribe una gran novela, su, su más grande novela y su más grande trabajo que es la novela gótica que se llama Los Elixires del Diablo, es, es una novela muy famosa de, de Hoffman, aparte de sus cuentos, esta novela pues empezó a, a generar mucho éxito en todo lo que empezó a hacer y resulta que esto, este, le empezó a traer mucha fama, empezó a beber muchísimo, empezó a tener también una vida pues, así como López Velarde vemos que también se, se des, des, des balagó, se destrampó, pues también Hoffman hizo lo mismo y, este, llega, también le da sífilis, o sea, también le da sífilis a, a Hoffman, o sea, fíjate estos dos, este, que, que nacen en una, bueno, de una, vienen de una cuna muy, ya ves, López Velarde muy conservador, como nos platicabas tú, y pues Hoffman también viene, tan es así que fíjate que en esta novela de Los Elíxiles del Diablo tiene un personaje que es un monje que, que bueno, que el monje Medardo se llama, el, el personaje principal de esta, de esta novela y está marcado por el pecado, o sea, se ve que, que al hombre le marcó toda, toda esta parte de su infancia, ¿no?, como, como, la influencia religiosa, exactamente, que, que bueno, aquí fueron luteranos y acá, de, con otras, este, corriente, otra corriente, este, religiosa, pero finalmente eso los marca a ambos, por lo que veo, y también muere de sífilis, ¿no?, también se, se enferma de sífilis, lo lleva a una vida bien complicada, este, porque él, aparte de todo, su, hereda de su madre un, un carácter como muy aprensivo, eh, a su, su madre le, le daban depresiones, se ponía a llorar, era un poquito histérica, así la, la describen, y pues a él esta vida, este, que empezó a disfrutar, eh, también lo llevó un poco a la locura, lo llevó un poco a, a entrar en, en unos estados por el alcoholismo muy fuertes de, de locura, y pues se agrava por su enfermedad de, por la sífilis, agrava también, este, por, por el alcohol, finalmente muere de, de sífilis, a los 46 años, pues, pues, bastante joven, un 25 de junio de 1822, pero, fíjense que sus creaciones literarias, eh, fueron muy importantes para inspirar, como lo que escuchábamos, ¿no?, la Barcarola, que la hizo Offenbach, eh, es, es un área de ópera que, que hace, pues, es muy, muy bonita, ¿no?, eh, pero no solo a Offenbach lo, lo inspira, también inspiró a, 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 por ejemplo, en su personaje de Kappelmeister, inspiró a Schumann también para escribir, este, varias piezas, también, también, también inspiró a Tchaikovsky porque él escribe un cuento que es el cascanueces, ni más ni menos, entonces, es, inspira a Tchaikovsky para hacer el ballet del cascanueces, también fue admirado por Mozart y, y él admiró a Mozart, por eso se puso Amadeus, él realmente, su nombre era Ernest Theodor, este, Hoffman, pero se agregó el Amadeus por su gran admiración a, a Mozart, entonces, Mozart también, eh, hizo la ópera de Don Giovanni, que es muy conocida, Don Juan, pues, por un cuento de Hoffman, es un personaje de un cuento de Hoffman, entonces, pues, muchas de sus novelas cortas, muchas de sus, de sus cuentos, fueron inspirados porque él era músico, él crea también una orquesta, entonces, los músicos también aprecian su trabajo en, en la parte musical de, de Hoffman, también les, les parece que, también le hacen honor un poco a él en, en esta parte musical, entonces, pues, pues, por eso empezamos con música, porque también hay que, hay que recordarlo por esa parte, ¿no? Pues, me parece que Hoffman es verdaderamente un escritor que hay que reconocerle. Así es. Porque, pues, pues, lo que escribió inspiró para hacer música. Claro. Y además fue un hombre muy completo, con muchas virtudes, ¿no? Muy completo, claro. De hecho, fíjense que publicó todo, él en vida, bueno, se publicó en vida, este, una serie de, de todos sus cuentos, su, su, el, la compilación de cuentos, y él mismo fue quien hizo los dibujos y las ilustraciones de esta, de esta colección. Entonces, efectivamente, un hombre muy completo y, pues, desafortunadamente murió muy joven, ¿no? Pero muy completo también. Nos dejó mucho. Bueno, sigamos escuchando entonces, terminemos escuchando otro fragmento de La Barcarola, de los cuentos de Hoffman, interpretada por Ana Netrebko. Ana Netrebko, así es, pues, muy famosa. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, buenas noches. Y les recordamos que... Lean, lean, lean. Hasta luego. Adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches.